Tenemos acá las conclusiones. Se inicia un pago indefinido. El primer punto que se aprueba en esta Asamblea Popular. Acta de... Voy a leer el encabezamiento y después el siguiente. Acta de Asamblea Popular del Frente de Defensa de Machuichu Pueblo a los nueve días del mes de octubre del año 2017 reunidos los cobradores del distrito Machuichu reunidos por propia voluntad se aprueba la siguiente agenda. En los acuerdos se inicia un pago indefinido en el distrito Machuichu a partir del día 10 de octubre del 2017 pidiendo que no se ejecute la cuestionada medida cautelar que está ordenando el ingreso de dos secundores del consorcio Machuichu Pueblo como una nueva concesión y solo se cumpla luego del pronunciamiento de la sala de apelación. Número dos Desconocer públicamente al señor Oscar Valencia Oca ex presidente del Frente de Defensa del distrito Machuichu y a toda su directiva por no defender los derechos del pueblo de Machuichu. Número tres Número tres Responsabilizamos al general Mac Reynaldo Iglesias Zarevalo jefe de la región policial de Cusco al prefecto del Cusco al señor Edwin Espinosa y a la jueza Fony E. La Gamara por los hechos de consecuencia de las fricciones en el distrito de Machuichu. Número cuatro Exigimos una mesa de alto nivel abordar temas del pueblo y establecer la paz social así como el cumplimiento de las normas del SEMAN y el Ministerio de Cultura que están violando con esta medida cautelar que están defendiendo intereses de grupos de poderes que utilizan a otras personas para conseguir sus objetivos. Número cinco Solicitar el retiro inmediato de la policía y que se realicen los trámites ante el Ministerio del Interior y que se haga respetar la concesión de la ruta. Siguiente Solicitar que se deje de dar alimentos a la policía que permanece en nuestro distrito. Que se considere en el ingreso de las nuevas empresas a las personas que vienen luchando permanentemente. Que se participe que se solicite la participación de un porcentaje del boletaje de ingreso de Perman Hotel. Hermanos de Machu Picchu por favor han escuchado bien todos los puntos para poder hacer una vez el pronunciamiento necesito la aprobación o desaprobación. Entonces los que están de acuerdo con esta plataforma de lucha y todos los pedidos que tenemos que hacer síbanse levantar la mano. bien señores un momentito por favor señoras que se aclaré en el punto porque que se aclaré y todos los pedidos que se aclaré